¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 6 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba. En realidad es el capítulo 1 de la segunda novela, pero para no perder el ritmo con los que llevábamos anteriormente, pues le pondré el número 6. Y se preguntarán de qué va este episodio, y la verdad es que vale demasiado la pena, ya que nos relata una historia muy interesante sobre la relación de Himejima, el conocido pilar de la roca, y las hermanas Kousho, Kanae y Shinobu. Una historia sencillamente espectacular, ya que está demasiado interesante, pero bueno, júzguenlo ustedes mismos. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la historia de la novela comienza presentándonos a Himejima Gyomei. Efectivamente, el ya conocido pilar de la roca, mencionándonos que originalmente era un hombre tierno, quien se encargó de cuidar a varios niños que no tenían padres. A pesar de tener una vida pobre, él siempre trató de esforzarse por alimentar a los niños y que no les faltará nada. También nunca se atrevió a golpear a los niños, ni siquiera a regañarlos, demostrando la enorme bondad que tenía este personaje. Todo era paz y felicidad hasta que llegó aquella terrible noche. En realidad la novela no lo relata, pero bueno, les daré un mini resumen de la trágica historia de Himejima. Él vivía tranquilamente con los niños, hasta que debido a un incidente, un demonio atacó a este grupo, asesinando a algunos niños. Himejima, tratando de esforzarse, logró detener al demonio a puñetazos, así es, a mano limpia, demostrando el enorme poder que ya poseía este hombre. Pero lamentablemente, después de lograr detener al demonio, una chica llamada Sayo de una manera inexplicable, bueno, mencionó a las personas que llegaron que esa persona es un monstruo y esa persona mató a todos. Inculpando a Himejima de la muerte de los niños, por lo cual algún tiempo fue encarcelado y prácticamente sentenciado a muerte, hasta que el patrón intercedió por él y así fue liberado. Pero si fuera por esta niña, las cosas habrían salido muy mal. La razón por la que esta niña hizo esto simplemente fue por la enorme tensión que había sufrido en ese momento, aunque ella realmente no quería decir eso de Himejima y siempre había querido disculparse. Pero bueno, posterior a esta mala experiencia de Himejima, él decidió convertirse en Pilar y así seguir ayudando a personas, pero simplemente eliminando demonios. En uno de estos tantos casos en el cual eliminó a un demonio, logró encontrarse con dos niñas, las cuales al parecer eran hermanas, pero tenían una mirada llena de terror. Él mismo menciona que después del ataque de un demonio, normalmente los sobrevivientes desean venganza, pero en el rostro de estas niñas, él solo veía terror y se imaginó que ellas jamás responderían de esta forma. Por lo cual ni siquiera se preocupó en preguntarles el nombre, ya que supuso que nunca las volvería a ver. Hasta que después de medio mes de que ocurrió este incidente, las dos hermanas se presentaron en la puerta de la casa de Himejima, diciendo que sus nombres eran Kanae y Shinobu Kousho. Efectivamente, las dos hermanas se presentaron ante el Pilar, mencionando que claramente Unkakushin les dio esta información, ya que ellas deseaban agradecerle al Pilar por lo que había hecho, debido a que en ese momento no tuvieron la oportunidad de decírselo apropiadamente. Himejima al notar que las palabras de las chicas eran honestas, simplemente aceptó la discusión, aunque debido a que en este momento ya no quería tener ninguna relación con niños, simplemente aceptó el agradecimiento, pero de la manera más indiferente que pudo. Para después revelarnos la verdadera intención de estas hermanas, ya que le preguntaron a Himejima si podría enseñarlas a matar demonios. Efectivamente, este era el verdadero objetivo de estas chicas. Analizando un poco la determinación de cada una de las hermanas, la hermana mayor Kanae, en su corazón se sentía un profundo dolor y tristeza, mientras que el de Shinobu estaba lleno de furia y odio. Cada una determinada de diferente forma, pero con la misma intención de acabar con los demonios. Pero Himejima se negó a esta petición ya que sabía que no era lo correcto involucrar a dos niñas en el cuerpo de cazadores de demonios, además de pensar entre sí que no podría robarle a estas dos niñas su futuro debido a una decisión imprudente, por lo cual él rechazó rotundamente enseñarles. Lamentablemente para Himejima, las chicas estaban determinadas a convertirse en cazadoras y se quedaron en la casa de Himejima sin su permiso hasta que él decidiera enseñarles. Himejima insistía en que las chicas deberían regresar a su hogar, pero ellas comentaron que ya no tenían hogar para ese punto. Shinobu era demasiado curiosa y le preguntaba a Himejima cómo es que podía ver si estaba ciego o qué le había causado esa cicatriz que tiene en la frente, molestando un poco al mismo Pilar. Continuando con la conversación, Himejima trató de explicar al Shinobu la razón por la cual no debía convertirse en cazador de demonios, mencionándole que eran muy pocas las mujeres que se convirtían en cazadoras y que además esta no era la vida correcta que debían seguir, ya que ellas tendrían que tratar de llevar vidas normales y ser felices, conocer a alguien, enamorarse y así respectivamente. Pero Shinobu de una manera seria mencionó que sus padres habían sido asesinados, que no era posible para ella llevar una vida normal, y que si llevar una vida normal implicaba olvidarse de todo esto y hacer que nunca pasó, simplemente no quería vivirla. Lo que molestó muchísimo a Shinobu y se alejó de ahí por un momento, para posteriormente seguir la plática con Kanai, la cual se disculpó por el comportamiento de su hermana, pero aún así le dijo que ambas estaban determinadas a convertirse en cazadoras de demonios. Pero Himejima finalmente reveló algo muy importante respecto a su hermana Shinobu, mencionándole que notablemente ella no tendría la fuerza suficiente para cortar el cuello de un demonio, comentándole que si sabía que era lo que le pasaba a los cazadores que no tenían la fuerza para matar demonios. El resultado era inevitable y ella moriría en algún momento, pero Kanai respondió con una frase que va muy acorde con su personalidad, diciendo que su objetivo era salvar a todos, ya sean humanos o demonios, lo que sorprendió muchísimo a Himejima, ya que preguntó que si también tenía la intención de salvar a los demonios. Pero ella contestó de una manera interesante, diciendo que los demonios en algún momento fueron humanos, y que estaban obligados a seguir comiendo humanos, así que al asesinarlos también los estaban liberando, y de alguna forma estaban ayudando a los demonios. Este comentario provocó un poco de burla en Himejima, aunque no lo mencionó de tal manera. Pero lo que sí pensó es que esa amabilidad que tenía Kanae, tarde o temprano la llevaría a la muerte. Posteriormente Himejima le preguntó a Kanae que si no tenía miedo de que alguna de las dos muriera, a lo que Kanae contestó que ambas se prometieron que definitivamente no permitirían que otros se encontraran con el mismo destino que ellas, haciendo que finalmente Himejima se resignara ante toda esta situación. Llegando esa noche del primer día, las chicas se dispusieron a cocinar, claro con la comida que tenía el mismo Himejima en su casa, pero aún así le hicieron la cena. Lo cual hizo que Himejima no pudiera rechazar la situación y los tres se sentaron juntos a cenar. Platicando que Shinobu tenía ciertas habilidades de la medicina y farmacéuticos, los cuales desarrollaba a partir de las plantas encontradas en el bosque, además de comentar que Kanae era la belleza del pueblo, a la que todos querían conquistar, además de ser buena en muchas otras labores. Inevitablemente esta situación hizo que Himejima recordara su vida con aquellos niños y todos los momentos felices que había tenido anteriormente. Esa misma noche, mientras todos dormían, se pudieron escuchar los gritos de Shinobu, quien aún recordaba la muerte de sus padres ante ese demonio, mientras Kanae consolaba a su hermana. Así continuaron viviendo juntos durante tres días más, hasta que en la mañana del cuarto día Himejima les pidió a las dos hermanas que se dirigieran a la parte de atrás de la casa después del desayuno. Allí había una enorme roca con la que Himejima entrenaba. Por lo que finalmente el pilar les comentó a las chicas que si ambas completaban la prueba que les iba a dar en ese momento, les presentaría a un cultivador que entrena a los cazadores de demonios. Comentándoles que los cultivadores son personas que cultivan espadachines. Los cultivadores viven en varios lugares y usan sus propios métodos para entrenar a los espadachines. La mayoría de ellos eran originalmente asesinos expertos, pero se vieron obligados a retirarse debido a varias razones, por lo que se esfuerzan al máximo por cultivar sucesores. Mientras entrenen bajo un cultivador y sobrevivan a la selección final, podrán recibir oficialmente el puesto de cazador de demonios en la corporación. Shinobu estaba un poco decepcionada ya que Himejima no las entrenaría, pero él mencionó que al ser un pilar tenía otros deberes que cumplir, por lo que no tendría tiempo de entrenar a las dos chicas. También les comentó que ambas chicas tendrían que ir con cultivadores diferentes debido a que tenían habilidades particulares. Entonces ambas chicas no dudaron ni un segundo y aceptaron este trato, prometiendo que sobrevivirían a la selección final y se volverían a ver en un futuro. Para ahora sí revelar la prueba de Himejima, en la cual tendrían que mover una roca. Mencionando que si lograban esta hazaña, él las reconocería a ambas. En este caso Himejima sabía que la petición era ridícula, ya que incluso él tardó mucho antes de poder mover esa roca. Pero el verdadero objetivo de Himejima era que las chicas se rindieran y regresaran a su casa para tener una vida feliz y normal, además de finalmente alejarse de él. Así que sabía que esta misión era prácticamente imposible. De igual manera Shinobu al escuchar esta loca petición empezó a reclamar diciendo que esto no era posible hacer para ninguna persona, aunque Himejima dijo que él claramente sí podía hacerlo. Aún así Shinobu reclamó que esto era injusto y que simplemente no podía hacerse. Pero Himejima respondió de una manera muy directa diciendo que si no podía hacer eso, alguien moriría. Alguien que necesite su protección será asesinado, y en esa situación también seguiría dando excusas de que simplemente no puede hacerlo. Comentando que eso no tiene nada que ver con si puede hacerlo o no. Incluso si no puede hacerlo, tendrá que obligarse a hacerlo. No importa si hay un límite en su fuerza, no importa lo que tenga que sacrificar, tiene que apostarlo todo y completarlo. Esto es lo que significa llevar la vida de otras personas y convertirse en cazador de demonios. Terminando con la frase, si no puedes hacerlo, regresa a casa ahora. En ese momento ambas chicas se quedaron calladas y aceptaron la prueba sin rechistar. Posteriormente a esto, finalmente Himejima recibió una misión, la cual le llevaría algún tiempo. Por lo cual fue a comentarle a las chicas sobre todo esto, diciéndoles que no olvidaran poner el incienso de Glicina para que los demonios no se acercaran, ya que sí, Himejima estaba un poco traumatizado con esta situación. Aunque muy en el fondo, Himejima sabía que esta podría ser la última vez que viera a las chicas, ya que su misión tardaría un poco, y notablemente las chicas al no poder mover la roca simplemente se rendirían y se irían a casa. Así que para Himejima esto fue más que nada una despedida, pensando en que las chicas posteriormente se sentirían decepcionadas y enojadas con él y le guardarían rencor por todo lo sucedido. Pero de igual forma nunca más se volverían a ver. Pasando algún tiempo, Himejima logró terminar su misión y regresó a su casa, la cual creyó que estaba vacía. Pero se percató que esto no era así, ya que ambas chicas se encontraban junto a la roca de la prueba que les había mencionado anteriormente. Las dos parecían bastante cansadas después de haber intentado mover esa roca, hasta que finalmente Himejima se percató de algo. La roca se había movido de su posición original. Así es, efectivamente, las chicas habían completado la prueba. Posteriormente Shinobu movió la mano de Himejima para mostrarle cómo lo habían hecho y efectivamente estas dos chicas usaron su inteligencia para así lograr moverla. Ya que implementaron una palanca para así, a pesar de tener una fuerza inferior para lograr mover esta roca, utilizaron esta técnica para hacerlo de igual manera. Shinobu se preocupó un poco porque probablemente Himejima les diría que deberían mover la roca con su propia fuerza o un argumento como ese. Pero esto no fue así ya que Himejima mencionó que una promesa es una promesa y ellas habían logrado superar la prueba por lo cual serían llevadas con un cultivador. Esto llenó a las dos chicas de felicidad agradeciéndole mucho a Himejima y él nuevamente sintió algo dentro de su corazón como no lo sentía hace mucho tiempo. Para que el día siguiente ambas hermanas partieran su camino hacia sus diferentes cultivadores. Continuando con la historia ahora tenemos un salto temporal justo en el momento cuando se desarrolla el arco de entrenamiento para Pilar. Efectivamente, todos los pilares tendrían que realizar un entrenamiento con el fin de apoyar a la mayor cantidad de cazadores que pudieran aumentar su poder rápidamente. Es por eso que cada Pilar en conjunto decidió determinar diferentes entrenamientos para los cazadores. Pero Shinobu fue a hablar con Himejima en ese momento diciendo que no podría participar en el entrenamiento ya que tenía una misión de suma importancia. Relatándole su objetivo de derrotar a una luna superior a través del veneno que pondría dentro de su cuerpo. En este punto Himejima nos relata cómo fue que después de la muerte de Kanae Shinobu sufrió una transformación ya que trató de replicar todas las actitudes y comportamiento de su hermana transformando a esa niña rebelde en una niña bondadosa al igual que Kanae lo fue en algún momento. También nos comentan que en el momento en que Shinobu le dijo el sacrificio que haría con el objetivo de derrotar a un demonio y consumar su venganza él pensó en un instante tratar de detenerla y decirle que tendría que cuidar más su vida. Pero pensándolo correctamente se dio cuenta que después de la determinación que habían mostrado las dos hermanas Kousho nadie podría detener a Shinobu en este momento. Ya que mencionó que lamentar algo significaría negar la forma heroica de vivir de Kanae como espadachín quien llevó a cabo sus deberes como cazador de demonios hasta sus últimos momentos. Al mismo tiempo significaría negar los sentimientos de Shinobu que tenía la intención de llevar la voluntad de su hermana muerta. Haciendo que Himejima no fuera capaz de decirle nada a Shinobu y Shinobu simplemente lo despidió con una sonrisa mientras Himejima veía a su espalda alejarse. Y bueno con esta escena termina la novela ligera de Kimetsu no Yaeba ya sabemos lo que pasa después con Shinobu pero bueno ya nos lo comentaremos. Y creo que este es un momento verdaderamente importante tomando en cuenta lo que ocurrió con Himejima Kanae y Shinobu. Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios recuerden apoyar mucho el video para seguir trayendo estos capítulos y eso ha sido todo por la review de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós.